De decreto hablo en cegarios nuevos y descifro los enigmas de la noche Imagino que camino por las nubes y el futuro es más claro que el cristal Me decían que amar es una guerra, que jamás logro ganar una mujer Puede ser que sea cierto a medias, pero ahora no me importa nada que no sea estar con él Mi hombre, la locura y la razón, mi hombre, libertad en la misión Mi hombre, niño esclavo, amigo de él, mi hombre, la cerdura y escasez Los balcones cerrados con candados, los armarios con olor a hierbas secas El cumbido de sombras en la fiesta, su presencia pintando la pared ¿Qué me importa el pasado y mi futuro si el orgullo de saciarlo me da pies? Para hacer que paren los relojes y ponerlo todo contra el muro con tal vez seguir con él Mi hombre, la locura y la razón, mi hombre, libertad en la misión Mi hombre, niño esclavo, amigo de él, mi hombre, la cerdura y escasez Mi hombre, la locura y la razón, mi hombre, libertad en la misión Mi hombre, niño esclavo, amigo de él, mi hombre, la cerdura y escasez Mi hombre, niño esclavo, amigo de él, mi hombre, la cerdura y escasez